Lo que hace hoy gente con Miley Zhang, ¿no? Temporada regular… ¡Vamos, va! Entonces, tenemos top igualado, medio quizá ellos tienen un poco de ventaja. Botlane, tenemos nosotros la ventaja. La jungla es lo que marca la diferencia aquí. Ay, Dios mío. La jungla es donde si el Joya está enchufado, tiene un buen día, demuestra que es superior a Razor, creo que ganaremos. ¡Va, va, va, va! ¡Buf! Se me está colando esto. Se me está colando la UDSG Ferra. Se me está colando la UDSG Ferra. ¡Hostia! Gritos, da por ellos, tú. Sí, hay unas cuantas carpas que han ido. Voy a cerrar todo, eh. La… Creo que… Hay unas cuantas carpas. Gente, un segundito. Creo que hoy había diez, porque no podían conseguir más entradas. Sí, sí, ahí están, ahí están. Y mañana también habría. Qué grandes, qué locura. Qué grandes, qué locura. No lo hemos visto, pero están ahí… Representando… Va, señores, va. Va, señores, va. Va, va, empieza el draft. Al mejor de tres. Va, 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 va. Siete menos cuarto de la tarde, elegimos lado azul. ¿En serio? ¿Cómo que escogemos el azul? Bueno, en el azul vamos 3-2, eh. Ya, pero pensaba que el rojo era mejor. Bueno… Creo que ha cambiado en este partido. Están eligiendo los azules, ¿no? Sí, todos han elegido el lado azul. Y esa que ha elegido el lado azul. Sí, sí. Debe ser… Van de Gragas, eh, cuidado. Van de Gragas, van de Karma. Van de Chaya… A ver, esa Kalista la vais a dejar open. Kalista o Varus. Y aquí tendríamos que elegir Kalista o Varus. Para mí el Varus tiene más valor a día de hoy. También está abierto, wey. Que no sabemos si Jun… Es que yo no he encontrado la cuenta de Jun, pero no sé si lo juega desde el rol de support. También está Mahokai abierto, que yo creo que en este trap va a ser también importante. Hay que ver que se queda fuera, porque Javi lo juega lo… Kalista, feo, venga, va, venga, va, venga, va. El AD Karrima ha jugado por parte de Noa. Correcto. Así que… ¿Quién es Ken? Noa, o sea, Kalista… Cuatro Kalistas para Noa. Y su mejor campeón es Aphelios, que está baneado. Exacto, sí, sí, sí. Así que… Bueno, Varus, joder. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que a ver qué es lo que sacan. Nosotros con Kalista… Varus B. Varus B. Podrían sacar B, pero nosotros no tenemos prioridad en ella. Así que… Ya. De hecho, no hemos jugado ninguna B. De hecho, jugamos muy bien… Y le hemos ganado muchas B. Cuando los equipos elige B y Abline, jugamos muy bien. Renata exactamente es muy importante, tal vez nos la sacan. Aunque nosotros podemos jugar contra ella, así que… Uy, boj. Razor, que va a sacar el Brandt… Pues… Pues ahí está, eh. Sinzao está abierto. ¡Oh! Podemos flexiar a Maokai. Renata está fuera, Sky. Sí, Renata… Renata está fuera, no. Han puesto el chat Renata afuera. Renata está abierta. Renata afuera de que nos la sacarían, pero de momento no, así que… Pues… Se viene Brandt, eh, gente. Claro, ya lo he dicho. Ojo el Blitzcrank. Blitzcrank. A ciegas, eh. Esto me parece bastante… Blitzcrank a ciegas, Blitzcrank a ciegas. A ver, esto ya es una declaración de intenciones. ¡Buuu! Queremos estompear bot. O sea, vamos con Kalista, Blitzcrank. Mucha presión en la botlane, jugar agresivo… ¡El gato! No creo, no creo. No, no creo. ¡Belve! ¡Buuuuh! Caliente, 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 caliente. Vale, vale, vale. Ay satisfeca. El Joyeca ha hecho muy buenas partidas con Velvet. Hizo la famosa partida contra DRX. Que casi se farme inflation del mundo… Sky, nos esperábamos el brandme de la sensación. Sí. Porque DeF estaba sonriendo, eh. Que no significa que… Ya, que no hay que jugar, no hay que jugar. Con esta composición estamos ya diciendo que queremos jugar early, eh. Queremos snowbollear, jugar agresivo, yarglar por delante y volán por delante. Primera Velvet de la temporada para el Joja. No la había jugado en nueve mapas de la LEC, porque es una campeona que es especialidad del Joja, pero que no se puede jugar siempre. Es difícil jugar. ¿Amenazaban con Rengar? Qué ojo, Rengar. El Rengar algún día va a salir. El Rengar no. A Rumble abierto, decían en el chat correcto. Oriana baneada. Frescowic, que no ha jugado ninguna esta temporada, pero va a ganar mucho valor. Taliyah baneada, ¿eh? Taliyah, que no se ha visto ninguna en la LEC, por cierto. Y sería raro, porque sería Apejungla medio. Pues tenemos info. En el rol de medio, ¿no? Tal vez buscamos ari, tal vez… La Taliyah se ha volvido a jugar. No sé si la he cecao… En la LEC, de momento, nadie la ha jugado, pero puede ser. Pero en Mitzes ha vuelto. Es un pick que molesta mucho contra nuestra compo. Tenemos Kalista, Nebos Belved, así que… Os diría que Humanoite es extremadamente bueno con Taliyah, aparte. Está way abierto. Y Rumble. Y Rumble abierto. Tristana medio. Buscan la Tristana medio. Puede ser Tristana medio con Apejungla. Last pick para Oskarinin. Y last pick para Oskarinin. Aquí, Mirwin, ¿qué puede blindpiquear? Stannard abierto, está casante, podría ir estándar. Puede ser way, ¿eh? Puede ser way medio contra Tristana. No lo sé. No sé cómo va a ser matchup. No, necesitamos a P nosotros también. Qué grandes. Ahí los que han ido, ¿eh? Representando, ¿eh? Representando. Necesitamos a P, ¿eh? Necesitamos a P. Así que va a tener que ser un mago. Vamos a ver qué es lo que sacamos de daño físico y daño mágico. A Kali, que de momento es flex pick, se puede jugar tanto como en medio y nos falta el último pick, que ahora sabremos toda la composición y las vamos a cerrar. A Kali, que la ha jugado Mirwin, la ha jugado también evidentemente… ¡Zak, me encanta, me encanta! ¡Va, va, va! Está roto, ¿eh? ¡Zakarías, Zakarías, 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 que te vi a Kali medio. No queremos hacer contra Tristana, ¿eh? Y doble carry inmóvil. Así que está muy bien esto. A ver con qué lo contestas. ¡Darius! A ver qué tal el matchup. Cuidado, cuidado. Vaya draft de los dos. Hay que jugar, hay que jugar. Hostias, me parece que esto va a ser una puta guerra, ¿eh? Esto es un draft loco, ¿eh? A mí… No te gusta, ¿no? Me acojona un poco. Me acojona un poco el… Pillar Velvet tan pronto y Blitzkamp tan pronto porque… Blitzkamp a Blind Pick es peligroso. Es… Pero no está mal. Ya, nuestro último… Ya, pero Reven, viéndolo todo, ¿no te gusta el Blitzkamp? Me gusta Blitzkamp con Álvaro. A mí sí me gusta. Claro, el tubo Blitzkamp fue el aspiclado rojo. Pero se me hace raro pillar Blitzkamp y Velvet porque te van a banear, Velvet. ¿Nos van a denegar esa Velvet? Pues no lo sabemos, Reven. No lo sabemos, claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero desde luego es lo que ha dicho, Sky, tenemos un draft ultraagresivo, tío. Y Darius… Darius da miedo. Pero también te digo, Darius es fácil de gankear, eh. Lo que estaba claro es que en el lado rojo sabemos que iban a tener counterpick de la top lane muy probablemente. Lo sabíamos. Claro, claro. Lo sabíamos. La cosa es… Darius debería ir probablemente… No creo que vaya con TP, ¿no? No, lo normal en Darius es Phantasma y Flash. Lo normal, lo normal. No me gusta… Reven, me ha embajonado cómo ha entrado Reven, eh. Ya, ya, ya. Me ha embajonado, eh. Es que… No sé, me ha descolocado ese Blitzkamp… Sí, Blitzkamp es muy pronto. Pero ahora viendo todo, ¿te sigue sin gustar? A mí me gusta. A ver, Sky, háblanos tú, por favor, que tú sabes de bot. Hostia. A ver, yo creo que el pick de Blitzkamp es muy, muy god, pero sí que es cierto que no nos puede salir mal el early game. O sea, esta compo no nos puede salir mal el early game. Esa es la puta realidad. Tenemos Kalista, Blitzkamp con Velvet en early. O sea, a ver qué podemos hacer en el nivel 1. Tener un nivel 1 muy fuerte en la top lane, así que no creo que invadamos tampoco. En la bottom sí que lo podríamos intentar. Ignite para Zac. E Ignite para Zac en la top lane. Ignite teleport. Así que busc… A ver, realmente tienes la E para saltar. Tienes bastante movilidad dentro. Zac se puede jugar sin flash perfectamente, pero que va sin flash. Así que a ver qué es lo que intentamos, pero vamos a tener mucha acción en la bot lane. Y también importante, por favor, aguanta, Joji, primeros campamentos. No tengamos liadas los primeros campamentos. El Joja Fantasmal. No, no, no. A ver, es que Joja lo que tiene que hacer es… El Joja Fantasmal. Tiene que intentar algún invadir. A ver, con Velvet se suele hacer, pero es que se suele hacer con Fantasmal Velvet. Sí, sí, sí. Con esta compo te tienes que estampar en early. O sea, reventar. Tienes que ir muy agresivo. Dos de nuestros campeones van sin flash. Esto es histórico. Late invade. No podemos invadir Picuchillo para empezar, ¿no? Pero pregunta seria, Sky. Late invade. No me puedas contestar porque no tienes cascos. ¿Tenemos prioridad para que me pueda jugar súper agresivo? Porque arriba Darius va a estarnos haciendo presión. Tristana va a dominar medio a Kali. Y abajo, Blitzcrank tampoco es tan bueno, ¿no? Para tener la presión. Sí. Abajo aquí. Varus, Nautilus probablemente sean los que pusieran. Eso no mola, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿no? ¿Qué ando por culo, tío? Sí, pero Óscar no se puede quedar en el blue. Oye, eh. Óscar no se puede quedar en el blue, eh. O sea, siento que tenemos tres líneas que no tienen prioridad, ¿no? Y entonces Velvet no va a poder jugar tan agresivo como tal. Vale. Tienen info de Velvet, pero Óscar evidentemente no se puede quedar en… Buah, a ver cómo juega el Zaka al principio. No, ahora mismo no puede hacer nada. O sea, el nivel uno de ese bicho es de lo mejor del juego. Ya, literal. Cuidado con Álvaro. Se va a comer el gancho. Llega el gancho de Álvarito. Álvaro, que le va a salir mal este tradeo. Este tradeo que no nos sale bien a nivel uno. Vamos a ver. Bueno, ganamos prío, eh. Sí, ganamos prío, sí. Al final, que es por lo que peleas al principio. Claro, claro, claro. A ver el level dos. A ver el level dos. Vamos a subir antes al level dos, evidentemente. Álvaro, que quiere tener el rango para la Q. O de momento, en medio es que es un matchup jodido, Reven. Y nos hemos escogido esto. Desde luego, a partir del seis, la Cali va a tener mucho kill potencia. La Tristana lo puede pasar mal. Pero claro, del uno al seis… Es muy duro este matchup. Es un matchup de mamar, mamar, mamar y mamar. Ojo, Yoja. Yoja que está yendo al canal. Va a invadir el azul, eh. El Yoja nos ha hecho su luz, ¿no? Me gusta lo de invadir, eh. No, no, no. El único problema de invadir es que Tristana va a tener mucha prioridad y va a llegar a… Vamos a ver a Razor. Lo sabe Razor. Fíjate cómo cubre… Sí, Razor sabe que viene el Yoja. Le ha tirado algo, ¿no? Tristana se puede mover. Viene Supa, viene Álvaro. Le tienen traqueado. Tristana se puede mover. Le tienen traqueado. Razor sabe dónde estamos. Nosotros también sabemos dónde están ellos. ¡Ah! ¡Al aire! Pilla el brazo. Hay que irse aquí. Pero robamos, robamos, robamos. Vale, robamos. Esto es lo que tiene que hacer Belved. Esto tiene que robar. La putaza se le van a hacer dar toda la vuelta ahora, eh. Bueno. ¿Va a flashear Nautilus? ¿Va a flashear Nautilus? No, no llega, no llega. No llega, vale. Se quedaría muy vendido. Si le llegara a Razor, era kill, eh. Ventaja para la que le llegara. El gancho era primera. Bueno, primera sangre no hubiese flasheado a Razor, yo creo. Bueno, no sé. Yo creo que flashea a Razor y se va, porque no tenemos que ADNCC, ¿no? Sky para seguirlo. ¿Perdona? Yo creo que también. Por la E, yo creo. Eso no puede tirar flashear. Uf, qué putada. Viene Alvarito intentándolo. El Yoya, que obviamente ha invadido. Tiene su blue también. Fresco, win medio, que obviamente lo está pasando fatal. Es un matcha muy jodido para Kali al principio, aunque no está farmeando mal. Sí, se ha hecho el crap de arriba. Buah, llega a llegar Yoya. Llega a llegar... Se lo ermitea. Ah, no, no tiene nada más. Pero quizás se lo roba, ¿sabes? Se lo ha hecho Darius, el cangrejo. A ver. Es que es lo que os digo. Tenemos tres líneas. Muy bien, Fresh, ahora ya. Eben, ¿por qué crees que Midwin ha jugado a Zac blind pick? Porque tienes que empiquear y Zac encaja muy bien en la set-up. A mí el Zac me mola, eh. Zac a mí me parece que está muy fuerte. ¿Se ven? Yo creo que Zac es got. Se ven. Le sacamos un nivel, eh. Pero no tenemos prio de mid ni… Cuidado, mira, ya quiere buscar en el uno contra uno. Que está llegando. Cuidado con Branca, tiene mucho daño. Yoya, Yoya, por favor, le podemos matarnos. Le podemos matarnos. Cuidado con Fresco, ahora. Que no nos salte. Cuidado con Fresco. No, no, no puede saltar. Viene el Yoya, le va a sacar el flash. Pasar Razor, nivel 3 para Razor. Están invadiendo. El Yoya ha caído directamente. A por Razor, viene la ayuda a Fresco. Fresco, que por cierto, le están invadiendo al Yoya. Como le están buscando todo el rato con Darius. Viene Álvaro, la ayuda. Fresco, güey, tiene el teleport. Puede volver a medio. Me imagino que no quiere baquear tan pronto. A ver, si no pierde mucho aquí, está más o menos bien de farmeo. Le voy a sacar una placa en breve. Es que estamos sufriendo, evidentemente, porque el Darius tiene toda la ventaja sobre Zac. Es normal, es que Midwin no puede hacer nada de momento. Su matchup muy jodido para Zac, sobre todo al principio. Después ya, evidentemente, va a ir aguantando mejor y va a ir pudiendo moverse. Yo lo que veo también es que el Yoya, a partir del nivel 6, tanto arriba como abajo, tenemos muchísimo kill potencial. El Yoya, si escoge bien dónde hacer los ganqueos y Razor no le lee el countergang, donde vaya el Yoya podemos matar. Razor no tiene flash, eso de lo primero. Así que si podemos pillar por ahí desprevenido, lo sacamos algo. Cuidado, Fresco, güey. Qué trabajazo está haciendo fresco, tío. Sí, aquí es lo que hay. Qué trabajazo está haciendo fresco, chindo un matchup dificilísimo. Se puede volver a base. Va a subir al 6 ahora. Se quiere quedar fresco. Tiene el escudo de Doran. En un matchup, evidentemente, muy complicado para él, sobre todo antes del primer baqueo. Donde Akali, obviamente, no puede hacer nada ante Tristana. Simplemente come daño y ya está. Se van para base. No, intentando aguantar la línea ahora mismo. Hemos hecho cambio de líneas, eh. Sí. Sí. Hostia. Vamos a por Humanoid ahora. Fresco, güey, que es nivel 6. Humanoid, que salta. Se va, le va a sacar una placa y Fresco, güey, que va a poder farmear sin problemas. ¿Esta relación es para intentar sacar a los Kevin o qué? Tiene pinta. De darle campamentos al Yoya para que consiga cumplir. Es que tenemos cargas de Velvet. Tenemos que ganar el early, pero es que no tenemos prioridad de nada, claro. ¿Los Kevins a la Velvet le hacen el alma esta para que la pille la pasiva? No, yo creo que no. Son bichos del vacío. Lo que pasa es que… La del 6, dices tú, ¿no? Claro. Bueno, no he visto esa interacción. Lo que pasa con el heraldo… Esa es la verdad, ¿no? Sí, sí. Es que es muy poca es Velvet. O sea, que tú te puedes… Cuidado aquí. Pues claro, por eso están haciendo esto. Porque saben que si Velvet pilla esto, Velvet es muy fuerte. De hecho, Fanatic está haciendo el cambio también. No tienes más razón. ¿Pero qué tiene que conseguir? ¿Los tres o con conseguir uno ya tiene la pasiva? Viene todo Fanatic, está Álvaro. A ver, pelea. Tú lo que dices es lo del nivel 6. Yo lo que tengo es la pasiva que te da el dragón, el heraldo, cosas así. Claro, eso es lo del ulti. Se le ha quedado de Razor, ¿no? Sí, sí. Se le ha quitado con la pasiva. Y el segundo se le ha quedado el Joya. Bueno, pero se queda tres. Se queda dos. Perdón, dos. Vale, tiene que ser seis, negro. Vale, vale. Es lo que dices. O sea, tú lo que dices es que cuando matas a alguien, absorbe. Claro, eso. Y si es un… Con uno vale, ¿no? Es mayor el efecto, ¿entiendes? Claro. Eso es lo que te da el… Claro, yo lo que no sabía los Kevin si funcionaba o no. Dicen que sí te lo da, pero claro, tiene que ser nivel 6. Ya, pues no es nivel 6. Qué lástima. Has mitado de más Razor con Kevin. Ha sido dos Kevins a uno. Y ahora Supa va a subir al 6, creo. No, todavía no. Número 5. Le damos mucha prioridad a los Kevins. Este playstyle de haber hecho lane swap y que Fnatic nos lo lea también. Ya. Cuidado. Cuidado, ojo, cuidado. ¿Vamos a ponerlo uno para uno? Fresco, vamos a ponerlo uno contra uno. Fresco en el uno contra uno. Fresco se va a morir. Fresco se va a morir. La hastita, casi ha faltado muy poquito, eh. Le ha faltado muy poquito. Qué putada. Primera sangre para Humanoid. Ha fallado una habilidad, ¿no? Le ha jugado bien el empujón a la segunda carga. Básicamente sí. Oh, primera sangre para Humanoid, que además no ha gastado el flash. Y arriba no ha estado muy tranquilo esta partida. Abajo obviamente Skarining, que sigue… Esto es infumable para él. Esto es infumable para él. Cuando lo he visto, el Darius sabía que iba a salir. Yo no sé cómo se juega Reven, tío. Es… No, no. El Zac blind pick ha sido muy doloroso. Se juega con un campeón de Velvet. Yo creo que si Velvet viene… ¿Quizá no nos esperábamos el Darius de Óscar? A ver… A lo mejor es eso, puede ser. Puede ser. Quizá no, la verdad. Eso en Corea lo están haciendo mucho. Ojo, llega el gancho. Se va, Jun. Sacar Darius… Sobre todo lo sacan contra Udyr. Pero sí… Le van a divear a Mirwin. Le van a divear a Mirwin, lo van a reventar. Le van a divear a Mirwin, lo van a reventar. Le va a tirar la ulti Brandt. Lo va a matar a Óscar. Se va a poner a divear. Ha fallado, eh. Hostia, ha vuelto, ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Cuidado a Mirwin, no saltes. Cuidado a Mirwin, no saltes. Quería volver. Con bastante suerte. Hemos visto el Joya que está en bot. Necesitamos a Joya Active Wolfpack. Necesitamos algo, porque si no… Sí, hay teleport de Zac. Zac tiene todo disponible, tiene el salto. Madre mía. Es lo que nos van comiendo poco a poco con el tema de las placas y fríos y la puta madre de varió, loco. Es el matchup es injugable, tío. Es que tenemos tres líneas… La única que gana es bot. Jodida. Lo único que puede ganar. En bot, sí, en bot un poco más. Pero medio y top son líneas en early game criminales. Es una putada la primera sangre de Humanoid. Guau. Las cosas como son. Ha sido una putada la primera sangre de Humanoid. Es verdad. Velvet, que está yendo por letalidad. Ya no se hace cracker. No tengo ni idea… Supongo que el Joya era Will de Velvet. Sabrá exactamente cómo se hace, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Mirwin ha sobrevivido. Qué lástima, tío, porque cuando ha revivido, lo tenía todo, macho. Ya. Pero claro, no podía entrar. Vamos a ver qué está pasando en el carril superior. Nautilus, que no la tiene Álvaro de momento. Nivel 5 para Blitzcrank. Va a subir ahora con esta wave, si no me equivoco. Pero… Ventaja para Supa. Mínima ventaja. No es muy reseñable, reseñable. Necesitamos al Joya activo, tío. Ya. Se está haciendo Yomu, parece. Necesitamos que consiga gankeos buenos, ya sea con Blitzcrank o ya sea a matar al Darius. Darius está jugando súper agresivo, ¿eh? Se puede morir. Tenemos Ignite, encima… Encima Zag va con Ignite, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no sé si es buena idea poner a un Zag por delante, en el sentido de… Ya. Zag, de por sí, te aporta lo que te da, ¿sabes? No necesitas que tenga ventaja de Oro. Claro, de acuerdo. Ni siquiera es por el Zag… Yo creo que sí, claro. Para mí… Para mí, si quiere hacer un movimiento, esta es la buena, ir al Boulding, ¿sabes? Bueno, Bot, en este caso, saldo para dos, ¿no? El Boulding te lo espera muchísimo, ¿no? Están… Ya. Es como el movimiento obvio, la Boulding, yo creo. Va a estar Razor cubriéndoles mucho más. Cuidado ahí en medio. Están intentando ir a por Razor, quizá. A Razor no le hemos pillado en toda la partida, ¿eh? Bueno, le hemos pillado una vez… Una partida muy tensa ahora mismo, ¿eh? Saca en un K y algo, pero… Tiene visión fanática aquí. Estamos ganando visión de toda la jungla, la parte de arriba. Y sabemos que están en Golems. Uy, aquí un ganchito… ¿Flash de Álvaro? Sí, 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 sí. Sabemos que están en Golems… Es buena, buena. Tenemos ulti de Kalista, está bien. Está muerto, está muerto. Está muy bien, tenemos ulti de Kalista. Siempre está ahí bien Álvaro. ¿Podemos divearnos? Y esto va a ser triple Kevin para Belven, ¿no? Sí, porque Brand se ha hecho el dragón. Y Brand viene a bot. A ver, Tak no va a jugar esta partida. Mirwin sabe que están ahí. Tiene ulti, tal vez… A ver si puede sobrevivir. Se ha comido todo. Se ha comido todo, tiene el salto… No se muere, creo, ¿eh? ¡Se lo hace! ¡Aaah! Pues dentro de que cabe muy bien jugado, sinceramente. Triple Kevin aquí para el Joya. Sí, ahí está. Y ahí ha pillado lo suyo, Belvez, cada tres Kevins. Buf, Razor, bien con el combo. Sí, aquí hace Scooby que no tiene el destello, así que no puede saltar eso. Es un gran weón, loco. Y nos hemos llevado a la kill… ¡Oye, no! ¡Es de ellos, es de ellos! Es de la ley, es de la ley. Porque el tiempo, si os fijáis, avanza. Freeze frame, freeze frame… Ahí está. Ni pollas, joder. Tenemos cinco Kevins, qué pena no tener seis. Nos lo han denegado precisamente por lo de Belvez, básicamente. Nos deniegan uno y así saben que no tenemos dos. Si llega a Mirwin a sacar algo en la jugada de Bot, esta jugada es tremenda. Sí. ¿Verdad? Sí, pero es muy difícil, eh. ¡Uf! Muy, muy difícil. Bueno, los cinco Kevins para el Joya no han sido seis. Cinco para él. Primera kill que se ha llevado Supa. En Bot, en medio, evidentemente, las placas que van cayendo fresco, que va a recuperar el flash. Y Supa que viene a medio. ¿Cómo ves la partida, Sky? Tenemos muy bien posicionada la Kalista, así que dentro de lo que cabe eso está bastante, bastante bien. Belvez, que no está por detrás, ya tiene el Joumu completado. Sinceramente, no sé cómo pega la Belvez letalidad. Vamos a ver qué tal. Y a mí la duda es el Zac. Mientras Darius no suvolee muchísimo, tenemos cuatro melés, así que nos puede perjudicar. Un Darius muy, muy por delante. Tenemos que tener cuidado. Uy, si lo matamos aquí. Esto sería increíble. De hecho, no tiene visión. No nos está… ¡Uy, Dios! ¡Qué pena! ¡Moder, macho! No, estamos matándole… Aquí viene sacando, cabrón. No puede meterse. Es que no puede meterse porque no hay oleada. ¿Seguro que no? Pues se ha vuelto a bajar. ¡Eh, eh, eh! Es de ellos. Es de ellos. ¿Qué ha pasado? ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Fresh, tienes que ir a vivir! ¡Eso me toca la polla! ¡Fresh, Fresh! ¡Madre mía, Fresh! ¡Oh, le falta una R! ¡Una Q más! ¡Aaah! De Flash. ¡Ah, qué pena, tío! Una de vida. Bueno. Para mirar con los freeze frame de los cojones. Bueno, 2-3 de Kalista. No hemos visto qué ha pasado en top, pero bueno. Lo han matado a Óscar. Ya ha gastado Flash. Sale mal esto. Torre por torre. No lo estamos viendo. Se les ha petado el espectador. Se les ha petado el espectador a la Lek. A ver. Sí, tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta, ¿no? A ver. No la hemos tirado nosotros. La tiraremos ahora, entiendo. Ah, queda una plaquilla. Vale, match of the week. Vamos a ver lo que ha pasado. ¡Oh! Aquí tiramos el Head Flash. A ver cómo lo hemos jugado. No, Óscar no ha flasheado. No lo tenía. No lo tenía. Solo ha gastado el… A ver. Vale, entre 4 y le dejan la Kira Kalista. Vale, perfecto, perfecto. Solo ha gastado el Phantasmag. Veamos la evolución. A ver cómo escala esta Belvez. Ah, se les ha congelado la pantalla. Claro, se les ha congelado a ellos también. A ver qué es lo que hacemos. Creo que les va a valer el espectador, ¿verdad? ¿O qué está pasando? ¿Por qué solo enfocan a Óscar con Zoom? Ah, no, no. Ahora va, ¿no? Sí, ¿no? Parece que… Automático. Automático, eh. Que se dan el automático. Y dos veces a un puto pixel de rascar una kilo. Un poquete. ¡Ojo! ¡Achol, buenísimo! No flashblank. No flashblank. El TP, el TP. No hay TP. El TP, Humanoid. Flash de Noa. Salta a Mirwin. Todos a uno. ¡Todos a uno, todos a uno! Fresco, mátalo. Lo ha matado Fresco. Problemas, se tiene que ir. Ahí va, cuidado, cuidado. ¡Qué mal, Ancho! ¡Qué mal, Ancho! ¡Vamos! Cuidado, está pegando a Óscar. ¡Salta a Mirwin! ¡Óscar, se muere! ¡Óscar, se muere! ¡Óscar, se muere! Se cura entero, 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 Álvaro se va. ¡Ohhh! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Cuando he visto el zoom, sabía que se liaba. Ya. Cuando he visto el zoom, sabía que se liaba y el espectador no les va. ¡Ohhh! ¡Ohhh! El espectador no les va. ¡Ohhh! Ha estado muy cerca de salirnos bien, eh. ¡Qué buen gancho! Bueno, que dos ganchos. Ah, pero… La Q de Nautilus ha evitado la de Blitz. ¡Qué pena! ¿Cómo está regulada con Akali? Está fallando mucho, loco. También como la juega fanática al pixel, eh. Mira lo que ha… Lo que ha aguantado Nautilus. Creo que Fresco le tendría que haber entrado a Razorca al cuello, tío. No tiene flash. Ya. El gancho es muchísimo. Ahí Akali tiene que saltar al puto cuello del gran. ¡Ay, Dios mío! Estaba muerto, Óscar. ¡Qué lástima! ¡Ohhh! Bueno, Darius se cura. Es lo que hay. La ha matado con el sangrado. La ha matado con el sangrado. Podría haber flashado a Zupa. ¡Qué pena! ¡Ahhh! Esto ya son peleas mecánicas. Esto ha sido pura mecánica. Se lo ha marcado a Óscar muchísimo. Estos son ya… ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El gancho no ha llegado. El gancho no ha llegado. Fresco, güey, se puede morir. Puede haber pelea. Está llegando Zupa. Sobrevive Fresco, güey. Llega el silencio. Álvaro lo quiere buscar. Álvaro en problemas. Está llegando el Gioja. Madre mía. Y el espectador encima va jodido. Sí, esto es un baile interesante. Darius es un problema. La madre me parió. Sí, el Darius va a ser un problema. Eso está claro. Tiene una línea completamente gratis con Tazac. Y tiene línea gratuita y encima contra cuatro melés en compo. O sea, va a ser una partida muy buena para Darius. Es que está todo el mundo por delante ahora mismo de nosotros. ¿Tenemos puntis? Pua. Yo no sé cómo vamos a remontar esto. Supongo que buscando... A ver, Skyne había dicho antes tenemos que ganar el Lleysi y lo hemos perdido. O sea, que entiendo... A ver, pero no estamos por detrás. Bueno, sí, estamos bastante por detrás, pero Kalista se mantiene en la partida. Ya. Podemos pelear. La putada ha sido la última pelea, ¿verdad? Sí. A ver, da mucho miedo el Darius por delante. De hecho, yo creo que no sé si contábamos con Neon Draft, pero... Yo no sé si contábamos con Darius. Es que... Y de hecho, lo han instaloqueado ellos. O sea, que realmente... Sí. Porque hemos blimpiqueado a Zac pensando que a lo mejor iba a ser algo más defensivo de Oscar. Y obviamente, hemos dicho que Zac es un personaje que va a ser importante, y si encima es contra cuádruple Mele, pues Oscar ha dicho, hostia. Pues necesitamos un throw de Fanatic, chicos, o algo. Sí. O un buen flanqueo. El brazo no se ha muerto el cabrón, eh. No. A ver, mira, esto no tiene salto. Ahí va, no tiene salto. ¡Migwin! Tiene el hijo de la Charo, la que ha liado. ¡Ale! ¡Bien! La que ha liado, el hijo de la Charo. Aquí para Supa. Muy bien, muy bien. Supa va fedeado, eh. Estas son las cositas que necesitamos. Oscar, que se va a llevar evidentemente la torre del carril superior. Y va un tit dragón. Muy bien, ahora. En este dragón tenemos Kalista y de hecho estamos intentando pelear abajo, a ver si podemos saltar a por ellos. Lo sabemos. Lo estábamos pingueando, eh. ¿Sí? Lo estábamos pingueando, sí. Mira, de hecho, los estamos buscando, creo. ¡Ojo! Sí, lo estamos buscando. No tiene destello Brandt y sabemos que está ahí. Va con Phantom of the Mather, yo ya, eh. Sí, 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 está muerto. Está muerto. Está muerto a razón. O no. Sí, 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 está muerto seguro. Y también tiene que poner Jun. Tiene shut down. ¡Pero matalo ya, joder! No, 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 que tiene las flechas. Tranquilo. Jun, Jun muerto, Jun muerto, Jun muerto. ¡Bien! ¡Vale! Tranquilo, que lleva las naves de Kalista. Torre dragón. Sería lo ideal, ¿no? ¿Podemos las dos cosas? Sí, ¿no? Óscar arriba va a tirar dos torres. No quería que le matase. Pero estamos rascando cosas. Hemos rascado... Sí, pero el tema son los bounties, sobre todo. Sí, sí, sí. No, no se lleva dos. ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, va! De puta madre. ¡Va, va, va, va! Y bounties, a ver de qué es la grieta. Eh... Sí, pero en todo no pasa nada. No, no, pero la diferenciadora la hemos reducido, ¿eh? Sí. Estábamos 3.500 por detrás. Esta jugada nos ha salido bien. Sobre todo si... Ah, no, pensaba que no íbamos a llevar el bounty de bot. No nos lo llevamos, ¿no? Es que no va al espectador. Sí, sí, no lo hemos llevado. Ah, sí, sí, sí. Pero Enrique no tenía bounties. La jugada... No, ya no teníamos bounties, pero la jugada es muy positiva. Hemos sacado mil de oro de esta jugada. Es no químico, ¿no? Y realmente importante... Bueno, hemos perdido entre comillas el flash de Blitzran, pero ha sido completamente worth it. Sí, sí, sí. Supa está en la partida, 4-1. Oscar es un problema, es cierto. Hemos rascado el shutdown de Razor. El Joya se pone por delante. Dos ítems para el Joya. Eclipse y Joumo. A ver, es una belga... Cuidado con esto. Vamos a por Oscar, el espectador de la League. No va en el match of the week. Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Vamos a por Oscar. El Joya pega mucho. Madre mía, el doble de Bel. El Joya pega mucho. Es esto. Vale, vale, vale. El Joya pega mucho. Madre mía, el doble de Bel. Sin flash Darius, ¿eh? Reven, campana, ¿eh? Esto es importante. Si un flash Darius, por mucho que tengan melés, en un triple flanqueo no sobrevive. Eclipse y Joumo es un combo... No es increíble. Bueno, va, estamos en el partido. Va, poco a poco. Tío, no va el espectador, tíos. Para el que no se esté dando cuenta, básicamente la partida va con el espectador automático. Es decir, si tú te metes en el Lola, espectar a un colega, ahora mismo tenemos esa misma cámara en un partido de la League. Me cago en la puta. No sé si lo notáis que va raro. Es por eso. Es un poco aleatorio. Porque va aleatorio. Esto es como si le pongas pectar a DJ Pachi. Es lo mismo. Es lo mismo, tío. Y aparte va a tener un pequeño delay siempre porque es de espectador de torneo. Que no es el del... Así que puede ser que alguna jugadora no la perdamos. Lo digo porque me está poniendo nervioso. Es que ahora mismo es como ver una solo Q de tu colega en Discord, macho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chavales? Es lo que hay. Esto es raro. Es raro de ver, pero bueno. Sí, porque ahora estaremos... Ahí está, en medio. Vale, perfecto. ¿Podemos llevarnos torre? No, ¿no? Eh... Necesitamos que... Sale el Nashor. Si se lleve alguna kilo o algo porque la Kali está muy por detrás, loco. Creo que tenemos que castigar mucho el que Brandi y Varus no tienen movilidad. Lo mismo que Darius... Claro, claro, claro. Un gancho. Es un gancho. Con Fak y con Blitzcrank podemos forzar como queramos, tío. A ver... ¿Cestello? ¡Parece a Nautilus! Bueno, nos vale igual, ¿eh? ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Sanoa! ¡Wow, lo han reventao! Tenemos TP. Tenemos TP. No se muere, no se muere. ¡Ojo, Varus! ¡Ay, la E! ¡No, no, no, no! Cuidado con el Darius. No tiene Darius Flash. Ni Fantasmal. Vale, tenemos lo del Krab. Vale, bien, bien. ¡Ay, bien! Es un pick, es un pick. ¿Y ha flasheado o no? No. Varus no. No ha gastado el Flash. No sé, al curar. Nautilus. Nautilus no. Pues no lo sé, porque tiene gestello. O sea... Cuidado. Estamos bien, no sé. Vale, vale. Estamos estabilizando la partida. Para Mirwin llueve menos. Empieza a buscar... O sea, claro, ahora Zak es bueno. Ahora Mirwin empieza a ser bueno, exacto. Sí, rostro espiritual importante que caiga, ¿eh? Sí. Sí, para curarse más todavía con los moquillos. Sí. Sí. Tenemos que tener en teamfight, sobre todo, mucho cuidado con Darius. Que no tenga una buena posición, que no pueda stackear la sangre rápido, porque si la stackea estamos fuera. Sí, cadenas de... Claro, claro. Que Darius no esté gratis. El Yoja está a las 8 kilos. No, no, el Yoja va perfecto con Velvet. Y Velvet pega un huevo, macho, ¿eh? Velvet pega un huevo. Dragones 1-1 y alma tecnoquímica. Kencro, entiendo que el alma no va a ser decisiva en este partido. No. Así que esto va a ser, señores, el Nashor, básicamente. Sí. Una alma tecnoquímica que le iría súper bien a Mirwin. Las curaciones y la tenacidad... Sí, pero para el alma es que no llega. Sí. Es que son 20 minutos. Pero los dragones, para Mirwin, sobre todo, es muy bueno. Oye, Mirwin va a subir al 13 y segundo ítem, ¿eh? Bien, bien, bien. Poco a poco. Ya es 13, de hecho. Saca un nivel entero, Oscar. Está al 13 y ha subido al 14. Bueno, es lo que hay. Y ahora ya Mirwin es como que ya puede jugar la partida, ¿sabes? Exacto, puede hacer engage. Podemos. A ver, lo bueno es que nosotros tenemos teleporte, ¿no? ¿Sabes? Ya. Que es lo que también ahora mismo nos ha beneficiado un poco. Que él no estaba y no podía llegar rápido. Sí, ellos están juntando en medio. Sí. A ver, a ver. Nosotros estamos escuchando silent. Cuidado, supa. No, no, no. Frescowin no está aquí, chavales. Frescowin no está aquí. No está aquí. Estamos jodidos aquí. Cuidado, cuidado. ¿No te gusta esto? Es cuatro contra cinco esto, ¿eh? Ya. Ya. Tal vez sale bien, pero es cuatro contra cinco. ¿Qué es esto? Claro, esto es una troleada. No. Pero histórica. Sí, ha sido raro esto, ¿no? Hay que correr y hay que irse. Van a intentar no verlo. Claro, no estaba Frescowin. Pero no puede Nasol en esta vida, ¿sí? Sí, yo creo que se lo hace. Y no hay manera de pararlo. No tienen flash de Bra, no tienen ulti. No pueden, no pueden, no pueden. A ver, con doble de carry puede. Lo estaba coleando Sky, que era raro, sin Frescowin, la verdad. Sí. Ya, ya, ya. Yo pensaba que en hacer la típica de… Pero es que, claro, Fnatic está viendo a nuestro midlaner en top. Dicen, vale, estos cuatro contra cinco, chavales, vamos a pelear. El engage de mi no había sido la hostia, realmente, pero es que no lo ganamos. Pero luego estaba solo, claro. No es lo mismo si Frescowin nos enseña. Si no lo ven en el mapa, van a decir, vale, a Cali puede estar alrededor. ¿Quién se llevó la kill? No lo sé. No lo sé, pero es que está poniendo todas las líneas ahora mismo. Todas, creo. Ahora mismo esto, Kenko es echarle cojones a la pasión, la verdad. Un ganchito mágico, por favor. Sí, lo malo es que Álvaro ha perdido el flash. Sí, ha perdido el flash, sí. Ahora sí. Y Razor. Y Razor también. Razor que acabo de pasar. Te lo compro. Razor que acabo de pasar. ¿San los dragones? Ojo, cuidado con esto. Lo van a reventar. Si ponen este zoom es porque revientan a Mirwin. Sí, de hecho está por tono. Ulti para huir, no. Madre de Dios. Madre, hostias. Sí, no tiene que ser. Así que pusiamos top. Van al Nashor. Van al Nashor. ITP de Mirwin, sí. ITP de Mirwin en 30. Sí, no, van al dragón. No van al Nashor. No tiene flash, hay que encontrar una ventana, tíos. Hay que encontrar una ventana. Eh… Cómo sea. Cómo sea. Vamos a ver qué hacemos. 8-10 en el marcador. Minuto casi 24. Los dragones, que obviamente no son tan importantes esta partida, aunque obviamente se lo va a hacer Razor Gratis. ¿Qué le vamos a hacer? A Midway lo han encerrado y lo han reventado. Frescowey que sigue pusiando el carril superior. Dos ítems para Frescowey. El liche y el protocinturón. Necesitamos que Frescowey pueda matar a alguien. Lo necesitamos. Queremos cazar a Óscar. Pero Óscar sabe que algo está pasando. Tiene más nivel Frescowey que Humanoid. Es curioso. Está siempre en side. O sea, Frescowey lleva todo el rato en top, así que eso es bueno para Cal. Que no le saca farmeo, lo que pasa que las placas pasan fatal. Placas y la kill. Me ha dado la sensación de que no estamos teniendo teamfights limpias en las que sacamos el potencial. Esta partida es de echarle cojones. Te lo digo en serio. Es que no, no. Esta ha sido una partida rara desde el inicio. Incluso el pick de Darius, la verdad. Que yo creo que era bastante desesperado. Cuidado. Cuidado. Ay, hemos fallado todo. Hemos fallado todo. No, el Joya está muerto. Yo creo que el Joya está muerto. No, es que no tiene flash. Y esto se tiene que ir. Mirwin, buf, menos mal. Una vez que nosotros hacemos el engage y no matamos, estamos jodidos. ¿Y fallamos todo o no? Eh, Álvaro Gancho… ¡Oh! ¡Oh! Ha sido bastante ingenioso. Jun, que se puede morir, pero es que no hay daño. Y no se muere encima. Jun, se puede morir, pero es que no hay daño. Ha sido muy ingenioso lo que hemos intentado, atraerle con la llamada del destino. Pero es que no… No, 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 no. A ver. En Nashor, Jun… Esto es para ellos, gratis. Oh, hemos pillado a… Hemos pillado, pero no hay… ¡Lo podemos matar, eh! Espérate, 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 espérate… Flash de Darius. Flash de Darius, super problemas. Va a saltarle. Salta Humanoid. Mierda, Gigi sexto. Gigi sexto, chicos. Va a ser 1-1-0. Hostia. No me lo puedo creer. Ah, de verdad. No, 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 no. Esta no nos ha salido. No. Va a haber que remontar. Esto ya pinta mal. Va a haber que remontar. Sí, quiero tener esperanza, pero ya le estaba muy jodido el partido, pero… Ya. No nos ha salido. Buah, me cago a la puta. Uf. Prrprprr. Qué putada. Qué putada. En fin, qué putada. Qué putada. Qué putada, porque es que este engage es lo peor que nos puede pasar. Esto ya, esto es antes, me refiero, han matado al Yoya porque hemos comiteado por una kill y aquí no hemos matado a nadie. Oscar que aguanta, flasea, entra Frescowis, se va, Humanoid ante Supa, salta Humanoid y muerto. Está muerto, Álvaro. Esquiva eso. Creo que está bien. ¡Uf! Madre mía. Uf. A ver, estamos jugando con Velvet Kalista, ¿no? Todo lo que era perder el early estaba jodido. Lo hemos perdido y encima ahora es Nashor al minuto 26. Es complicado. Es complicado. Sí, sí. Yo es que os diría que ahora mismo ni un gancho nos salva esto, tío. No, no, no. Ya. Tiene que haber... Tiene que haber W de Humanoid pa'lante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Sí, o un gancho a Humanoid y cortándole el salto. Algo así. Sí. Hay que se spliten, se separen, cosas así. Hay que pelear. Si os fijáis, ni siquiera hay posibilidad de un gancho de Blitzkrank. Nada, nada. Ah, sí, sí. Nada, nada, nada. Olvo, no vamos a la segunda. Pues de momento duro primer partido, duro primer mapa. La verdad, sobre todo porque he visto a Fnatic muy enchufado, la Boldain muy segura. Razor y Oscar, como siempre, un nivelazo. Y no nos ha salido la setup. Setup ingeniosa, setup de early game, pero el zag nos ha salido carísimo. Minuto 27, 1-0 en contra. Frescowil lo he visto totalmente fuera de la partida. Ya. A ver la siguiente, va a Reset. Vamos a ver qué nos dice Reven. A ver qué nos tiene que contar. A ver si le puedo dejar los cascos. Partida... Partida complicada, la verdad. Es lo que dices. Fnatic ha estado bastante enchufado. Ese Darius creo que ha sido un problema muy grave. Creo que Mirwin aquí... No sé, yo tampoco sé mucho, pero creo que el Flash lo hubiese venido mucho mejor. Creo que cuando la han diviado en bot, que casi sobrevive con Flash, probablemente hubiese conseguido sobrevivir. Cuando la han cazado bien los fantasmas... Creo que si...